Y aquí viene uno de los grandes descubrimientos del mundo de la ciencia de la computación que para el problema básico de la computación que es generar, después guarda. Pero yo les pregunto, ¿para qué guardan ustedes la información? La guardan para después ir a buscarla. Entonces hay que guardarla de forma óptima para buscarla en un milisegundo. Aún si son dos mil o tres mil millones de registros, yo lo quiero buscar en 30 operaciones de máquina. Es nada. ¿Cómo lo hago? Ah, eso ya lo resumieron desde hace muchos años, muchísimos años, los sabios de la teoría de la computación usando la mejor estructura cuando aquí en la facultad les enseñan algoritmos, tienen que tomar una clase de algoritmos, vencerás, dividir, vencerás, etc. Todos esos algoritmos teóricos hay que saberlos, pero ¿cuál es el algoritmo óptimo para buscar y guardar? Se llama árboles binarios balanceados, vitrí, del teorema de Adelson, Vesky, Landis, de unos rusos, etc. Que demostraron que esa es la única y no hay otra estructura para guardar las cosas. Pues después otros sabios, que después lo comprobarán con todo eso, generaron un sistema a través de un humilde algoritmo de Vite, que es cómo agonar un binario balanceado de una estructura y generaron lo que se llama el Berkeley, DBE, el Zipicat, etc. Y después de ahí, y esa es la historia, Google, cuando empezó el mundo Google, que fue en los años, tóngale 2000, 2000, qué sé yo, Vitri ya existía, Berkeley, DB ya existía, la compañía eslípica ya existía, los grandes volúmenes ya existían, la gente que nos dedicamos a eso, ya existíamos, nos dedicamos a generar cosas para guardar muchos datos y buscarlos rápidamente para los roteadores, para las páginas, los navegadores traen cómo las páginas van llegando, cada vez que llega alguien se genera una estructura vitrí y con eso yo puedo sacarle la historia, etc., los roteadores para ver los paquetes que los hago en pedacitos, por dónde los roteo, las antenas, todo eso, tienen puros algoritmos empotrados en vez de chips chiquititos, son algoritmos de Vitri todos, entonces surgió que cuando viene el mundo Internet, Google dijo, ya no cabe en vertical, hay que hacerlo en horizontal, pero siempre Vitri, entonces cada máquina usó Vitri, pero como eran dos o tres o cuatro, tuve que poner otra máquina que controlaba y entonces ahí surgió el Google File System, el Google File System son puros Vitri conectados por una maestra y después dijo, pues ya guardé, ahora que sigue, ahora voy a usar, como tengo muchas máquinas y la masa es grande, es un animal de un tera y no cabe, porque tengo, en Ciudad de Fornaví tengo 256 gigas en disco duro, el animal no cabe, o tengo 128 megas en el disco, no cabe, pero tengo 100 chalanes que están en su pichonera, y después cuando hago algo, si su algoritmo es paralelizable, que casi todo es paralelizable, lo destazan cada maquinita, cada pichonera, hace su trabajo y cuando termina se lo pasa a la maestra y la maestra pega a los pichonera, eso es el mapa de reducción, 2004, 2003, 2003 surge el Google File System, 2004 el MapReduce, y después viene un boom impresionante de toda la industria, que después de MapReduce no había nada, pero los de Berkeley en 2008, dijeron, no, eso no sirve para Machine Learning, porque tengo que darle a un algoritmo, una matriz de 1024 por 1024, pero gigas de tamaño, ¿sí?, para que lo invierta, y además tengo que hacer un proceso continuo de aprendizaje, porque le tengo que sacar una muestra para que el algoritmo aprenda, después ya que aprendió, lo pongo a continuidad, es un ciclo iterativo de muchas cuestiones, entonces no había posibilidad, porque si cada vez que bajo al disco duro, subo, reparto, se le acabó el tiempo en esa actividad, y además la verdad es muy importante, entonces dijeron, los de Berkeley, 2008, eso no sirve, entonces en el Berkeley, en la Universidad Berkeley, hay muchos sabios, dijeron, no, son súper sabios de todo, ahí, entonces dijeron, eso no sirve, pero los principios son muy importantes, entonces copiaron el modelo sin copiar los errores, copiaron el modelo, pero no la instrumentación, Hadoop, MapReduce, Java, hacer un programa, MapReduce, Java, son 100 líneas de código para un humilde hola mundo contar, ¿sí?, 100 líneas, ¿quién nos va a hacer? Java, función, este, New, ¿cómo genero el creador, cómo lo mato, cómo ve por sus componentes? Tengo que generar código basura, cuando los compiladores me ayudan todo eso, por eso lo hacen automático, ¿ok? Entonces, la siguiente cosa, dijeron, no, pues este, los de Berkeley, este es la esencia, el concepto de tolerancia a fallas, primer concepto, que si se me cae una maquinita no pasa nada, distribución, muchas maquinitas, y tiempo real, impresionantemente rápido para hacer todo lo que estamos diciendo, matrice de todos los usuarios, de todas las líneas, de todas las bicicletas, de todo, son millones y millones, no cabe en una sola maquina, por muy grande que sea, pero sí puede caber en muchísimas, lo que hace Google, Twitter, Facebook, todo lo que está en las redes sociales, usan este cómputo, ¿sí? Y para terminar, el Berkeley Data también está, es una convicción impresionante, y dice, bueno, pues, ¿pero qué es esto? ¿Qué? Aquí está todo lo que estábamos pidiendo, aquí está inteligencia, y dice, no sé cómo es lo que ha hecho el estudio, y no es lo que estábamos pidiendo. Esa es mi figura. Aquí está, Sparkle, es, ciudades inteligentes, etcétera, genoma, malo, cáncer, imágenes, etcétera, todo, todo. Tenemos el Ford, el Sparkle, pero el Sparkle trae cuatro cosas, es SQL, ¿quién no sabe SQL? Todos, sí, pero SQL, o eso, sobre su masa de datos, guardada en mil veinticuatro novos. Yo lo subo y le hago un SQL, tal cual, como lo sabemos. H. Lerner, ¿quién no quisiera aplicar los teoremas de la doctora? Super vector machine, ¿quién no quisiera aplicar los teoremas del doctor, de clusterización, de camines, de aproximaciones, estocáticas, redes neuronales? A ver, ¿cuál quiere? Todo eso está en la chica, en el I, pipeline, en el EBS. ¿Quién no le gustaría usar grafos? La gente que sepa, matemáticas, los grafos son pértices, no, aristas, etcétera. Se hacen muchas aplicaciones con grafos, ¿sí? Pero los grafos tienen mucha información, que son muy grandes. No caben menos en la máquina. Ah, sí, es el momento de todas, señorito, grafis. ¿Quién no le gustaría hacer los teoremas y los cálculos que está haciendo el doctor maravillosos en su planteamiento con R? Pero si yo le doy una matriz de 100 millones por 4, pues tendría que ir a echarse al doctor que le prende su maquinita para poder hacer una matriz de una matriz de este tipo. Pero yo creo que si aquí le pide permiso a los laboratorios que el sábado, en la mañana, le presten las 100 máquinas de un laboratorio aquí, le virtualizamos la red, virtualizamos, no la formateo, la virtualizo, le meto a cada una de esas 100 maquinitas Spark. Y entonces, si cada maquinita tiene chafita, 8 gigas en RAM, y son 100, se los dejo de tarea cuánto tengo de RAM en un instante. Y nada más el fin de semana. Y después, el lunes, les regreso a su laboratorio. ¿Por qué? R, entonces, partería. Y otra cosa es que voy a tener que cambiar mis algoritmos de R. Se los meto al clúster, con un poquito de sabiduría, es un poquito de rapaz, no mucho nada más, cómo levanto el clúster, cuántos recursos le doy, etc. Sus programas, tal cual, con unas variantes de revita, que es el Spark Context, el SQL Context, es decir, los contextos que quiero usar de mi core. Y le digo, todos los algoritmos que él usa ya están programados. Los algoritmos son commodities, ahora. Ya no necesito yo programar nada. Lo que necesito es lo que están haciendo los doctores. El modelo. Pero la instrumentación en horizontal corre por cuenta de los científicos de datos computacionales. Los modelos de cual uso, si GAU, si Chuchita, y no sé qué, esto, cático, lo que sea, es donde deben enfocarse. No en la preguntación de dónde va a correr su algoritmo que necesita cien millones por dos, por tres matrices. Eso ya está. Después, abajo, está la red. Mesos, YAR. ¿Qué es eso? El que maneja el clúster. El que hace que los diez nodos, cada uno con su RAM, se vea como una sola RAM. Eso es Mesos, eso es YAR. Es el que maneja el data center. Me olvido del manejo físico del disco, de la RAM, de los CPUs de todos. Eso lo hace la capa de Resource Virtualization. Storage. Hadoo, HDFS, Amazon, S3, S3, o File System, Jules, o File System, Microsoft. No importa. Bueno, donde quieran. Taigón, búsqueda aproximada, succinta. El último grito de la moda que les dije es que es, búsqueda en texto libre, texto libre de cadenas de caracteres, por millones que sean, en tiempos impresionantes. Pero lo que usa la teorema de la información para puro sabio, los teoremas de Shannon, pero eso es para gente muy grande. ¿Cómo son los físicos que usan fluidos y todas esas cosas? Eso sí saben, chorro. Lo que están haciendo los computólogos es agarrar todas esas cosas. Gracias.